¿Qué onda Rekers? ¿Cómo están? Pues en el video de hoy les quiero comentar algo que mucha gente quiere hacer en el cine, en cualquiera de los de los cines, ya sea Cinepolis, Cinemex, no sé si hay algún otro o en algún otro país. La gente ahorita está yendo y quiere que, por ejemplo, lleva su palomera o lleva su vaso y quieren que el cine les dé ahí el producto para no contaminar, para que no les den las cajitas de cartón, los vasos también, todo eso en la compra de su refresco. Ok, ahí les va porque el cine puede que en algunos sí lo hagan, sí lo permitan y les digan ok, hablando con el gerente y todas esas cosas. Les voy a decir que no están aportando nada. ¿Por qué? Porque estas empresas lo que hacen para que el personal y todo, lleven una cuenta perfecta al final del día, es de que cada vaso está contado, cada palomera está contada, todos, todos, todos los productos están contados. Hagan de cuenta que una caja normal de cine abre con 100 vasos de cada tamaño y 100 palomeras. Entonces, cuando a los chicos se les acaba este producto, van y piden más y en un inventario ahí ponen cuántos vasos más reciben. Ahí les va. Ustedes llegan con su vaso o con su palomera y le dicen a los chicos que si se los pueden hacer, ellos le tienen que hablar al gerente para que hagan todo este trámite, pero al final no les van a decir lo que realmente hacen. Puede que el gerente les diga ok, sí, lo pueden hacer, rellenen su vaso y no sé qué, pero al chico le dicen que igualmente el vaso que no les dieron lo tienen que romper y lo tienen que tirar y la palomera igualmente. ¿Por qué? Porque tienen este conteo. Entonces, de nada está sirviendo que ustedes lleven su propio recipiente por el momento. Entonces, si quieren hacer algún cambio real, tendríamos que hablar directamente con la empresa, hacer muchos videos o juntar firmas que resuelvan alguna cosa que ellos de alguna manera lo puedan arreglar sin tirar esto porque ustedes ya se sienten mucho mejor y todo porque el gerente ya les permitió hacer esto. Pero es lo que les digo, esta parte que no se nos dice es de que igualmente ese recipiente se va a tirar. Entonces, esa es la realidad de ahora. Se los quería decir para que no pierdan el tiempo ni se enojen porque realmente luego hay unos gerentes que se ponen necios, otros que les dan el avión y dicen ok, pero igualmente se tiran las cosas y ellos no les van a explicar esto. ¿Por qué? Porque no quieren causar una molestia en la gente y causar algún pleito que no tendría por qué ocurrir. Entonces, ellos lo que dicen es ok, lo autorizo, pero el otro chico, el de la dulcería, está tirando el recipiente que ustedes ahorraron. Entonces, pues no, realmente ahorita no estamos causando una solución ni nada de eso. Tendríamos que hablar directamente con las compañías. Y bueno, es una breve explicación de lo que está pasando. Y para que no se molesten en hacer las cosas ahorita mejor, hay que ir directamente con la empresa a escribirles, a llamarles, a hacer un comunicado en general a toda la gente porque ahorita no está sirviendo de nada. Bueno, pues espero que les haya gustado el video, que les sea de utilidad. Bueno, nos vemos en un próximo video. Fue un video cortito, pero bueno, espero que les guste. Rock como siempre. Bye.